¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez del Paso y también a la audiencia que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos la emisión del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del Paso y el Paso y el Paso y el Paso y el Paso. Pero donde se aborda la importancia del manejo de las estrategias de comunicación de los investigadores. Las universidades, centros de investigación están precisamente, tienen el objetivo ya en ciertas áreas de generar contenidos, de generar propuestas y resultados de investigaciones que en ocasiones son muchas de ellas con dinero público. Vamos a platicar sobre cómo estamos en las instituciones de educación superior en estos temas porque la investigación pues no es nada fácil y pues necesita todo un proceso para poder entenderla, maestro. Así es, la investigación es un proceso que se va incubando, de hecho pueden hacer inclusive desde la curiosidad infantil se va cultivando a través de todas las estancias pedagógicas y formativas desde los niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y se incide directamente mucho en la investigación en los últimos semestres de universidad donde se tienen las clases o los proyectos de tesis, donde se entrelazan toda la formación básica, intermedia con la generación de un producto de tesis o de proyecto de investigación y luego se cultiva un poco más en la maestría, en la maestría donde a pesar de no generarse en todos los casos conocimiento original o innovador, se hace que los alumnos, que la gente que estudia esa maestría aprenda a hacer investigación científica, obviamente siguiendo el método científico. Entonces, de ahí pues el paso siguiente es un doctorado donde se busca conocimiento original y se llega pues a generar recursos humanos de gran calidad que beneficien al país. Aquí lo que hacen las universidades obviamente, por ejemplo en el caso de la UACJ, es habilitar planta y obviamente habilitar estudiantes y gente que sea dedicada a la investigación y genere productos de bienestar para la población. Claro, y encontramos pues todo este trabajo en todas estas materias, en las maestrías, en los doctorados y encontramos precisamente cómo las universidades van, pues van trabajando para proveer las mejores herramientas, maestra Claudia, a los universitarios para que se adentren al mundo científico e incluyendo en cualquier tipo de temas, ¿verdad? Porque también están las artes en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, de hecho pues están trabajando también en proyectos para darle más sustento y más herramientas a los universitarios pues para que generen sus propuestas de investigación. Así es, en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte estamos ahorita ofertando cinco posgrados diferentes, están trabajando en uno nuevo que es el doctorado en diseño, entonces es también estas áreas de las artes, las humanidades que son muy importantes para todos como sociedad y que se cultivan siempre en la universidad. Claro, aquí hablamos de algo muy importante, cuando hablamos a veces de temas del arte, pareciera que no tienen un impacto más que en la percepción o en la visión del creador o del investigador, pero estamos hablando que estos proyectos tendrían que tener un sustento en un impacto social. Sí, siempre se busca que la investigación tenga un impacto en el bienestar de la sociedad, que sea importante para el desarrollo del país y precisamente por eso es que se echa mano de recursos públicos, que es el recurso de todos los mexicanos que pagamos con nuestros impuestos y que con esos recursos se forma capital, este recurso humano de alto nivel, tanto en las ciencias, en las artes, en las humanidades, pues como sociedad no podemos vivir. Claro, ¿cómo se logra desde las artes precisamente ir embullendo a los estudiantes, irlos convocando para que no solamente se quede en esta propuesta formativa de un esquema curricular, de un programa de pregrado o posgrado, sino que vaya a la investigación? Bueno, cada posgrado de diseño y de arte que tenemos ahorita la maestría en procesos creativos de arte y diseño, en su proyecto de tesis se busca una vinculación con la sociedad, puede ser a través de la mercadotecnia, ahora tienen muchos proyectos que tienen que ver con toda la era informática, redes sociales, etc., y el impacto que tiene el arte en estas nuevas áreas, también los impactos culturales, porque también forma parte de los estudios culturales. Claro, y entonces estamos observando, maestro Hernández, es que todo el trabajo que se pueda desarrollar desde esta pregunta de investigación, que a veces es lo difícil acabar de concretar nuestra pregunta de investigación, para de ella darle paso a todo el proceso que lleva un ejercicio de investigación. Ok, ¿qué proceso lleva un ejercicio de investigación? Pues obviamente nace de una idea, de un concepto, de una necesidad social, de una necesidad técnica, de una necesidad tecnológica, entonces lo primero que nos debemos preguntar para empezar a iniciar es, ¿cuál es el problema? Generar una hipótesis y empezar a trabajar sobre si resolver esa hipótesis es factible o no. Obviamente ya de ahí se lleva todo el método científico, y obviamente ahí necesitamos mucha información técnica, consultar recursos bibliotecarios, bibliográficos, libros, para poder construir ese conocimiento. Y a final de cuentas, esa hipótesis nos conlleva a una experimentación, y esa experimentación ver si puede resolver la pregunta inicial de qué, si la hipótesis que se planteó, el problema que se planteó, puede resolverse mediante ese ejercicio. Bueno, eso sería... ¿Cómo se va diluyendo el temor para entrarle a esto? Parece que es muy sencillo, aquí lo platicamos, ¿no? Y en ocasiones quizás muchos padres de familia o amistades, cuando tienen a alguien que está estudiando una maestría, un doctorado, pues no entienden a veces muchas de estas realidades, que es cómo sobrepasar a veces el temor los estudiantes, ¿cómo se hacen en los programas para que vayan ellos logrando clarificar sus propuestas en estas tesis? Bueno, pues cada programa tiene un proceso diferente de formación, entonces están los seminarios de tesis y talleres que se generan para cada programa en específico, porque cada área de la ciencia tiene, aunque todas son de método científico, cada una tiene sus diferentes maneras de acercarse al conocimiento. Entonces, pues siempre están acompañados de un director de tesis, que desde el primer momento, incluso desde antes de ingresar, se está previendo con qué profesor investigador va a estar ese alumno, para que le pueda guiar en su proceso formativo como investigador. También existen los comités tutoriales, en la que un grupo de profesores están al pendiente del progreso del estudiante, de cómo van todas sus materias, cómo va avanzando en su investigación, qué acercamientos se está teniendo con el acervo que existe de infinidad de información, porque también es una parte importante saber qué fuentes son las que se van a consultar. Y ya todo esto va delimitando al estudiante, lo va encaminando. Es un proceso que siempre está siendo acompañado, no solo por su director, sino por todo el comité. Pues entender todo el estado del arte, ¿no? Todo, cómo está ese tema que voy a investigar y que voy a analizar. Y en ocasiones, el salir a algunos intercambios, el salir a congresos nacionales e internacionales, también abre el panorama. ¿Qué sucede desde las áreas de la ingeniería, maestro, donde usted es coordinador? Bueno, en ingeniería, tal como mencionas, Armando, es un proceso de madurez. El muchacho va transitando por toda su estancia durante la universidad y tiene que llegar a un punto donde él decide qué es realmente lo que quiere hacer. Si quiere dedicar su vida a la investigación o ir habilitándose en una maestría o un doctorado o irse directamente a la industria. Como bien mencionaba la maestra Legarreta y usted, pues ese proceso lleva una maduración, lleva un acompañamiento y obviamente lleva experiencias que lo van formando. Como bien dijiste, es congresos, participaciones, exposiciones, juntarse con un profesor investigador. De hecho, algo bien importante que ocurre en la UACJ es el sistema tutorial. Todos los muchachos, desde que ingresan al primer semestre, cuentan con un tutor, más que académico, un tutor general que los va guiando o los debe de guiar a través de toda su carrera. ¿Para qué? Para darles orientación según su perfil. Y obviamente también hay gente que necesita orientación académica, psicológica. Entonces, ese trabajo tutorial nos ayuda mucho para definir perfiles y ayudar a que los muchachos definan perfiles idóneos para cualquier camino que vayan a agarrar en la ingeniería. Y esto es parte de la misión de las universidades. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuenta en cada uno de los institutos con una coordinación de investigación y posgrado. Y esto se desarrolla en toda la universidad. Sabemos que hay investigaciones muy impactantes, muy fuertes, porque a veces trastocan muchos intereses políticos, económicos. Nuestra geografía como frontera también nos permite plantear temáticas que no se van a plantear y no se van a investigar en ninguna parte del país. Así es. Siempre las investigaciones de los estudiantes y los profesores de la UACJ al estar en un contexto de frontera son muy interesantes para muchos otros investigadores del país y también a nivel mundial. solo por ser frontera, por tener estos espacios como únicos casi en cualquier región del mundo hace que existan procesos sociales, procesos arquitectónicos, procesos culturales, incluso de transferencias de tecnología que no se dan en todas las áreas. Entonces siempre los estudios de la UACJ son muy interesantes y punta de lanza muchas veces. Claro. ¿Qué sucede cuando estos trabajos, maestro, a veces se quedan en las bibliotecas, a veces se quedan guardados? Hay trabajos extraordinarios de la historia, de la literatura, de un personaje en específico, de una realidad social, política, económica, y se quedan ahí guardados en nuestros acervos y ahí están, dormidos. Bueno, eso es muy malo. De hecho, eso es lo que está buscando entre pares. De hecho, eso es lo que busca el CONRICID, eso es lo que busca la universidad. Exponer las investigaciones, los trabajos de los investigadores, de los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, que tengan trascendencia al ámbito UACJ solamente, al ámbito cerrado, como bien dijo, que no queden en las bibliotecas. Entonces, se van creando sistemas donde, por ejemplo, ya los catálogos de tesis, los catálogos de investigación, los repositorios institucionales que dan, sobre todo, la concentración de la información UACJ y abrirla al mundo. ¿Para qué? Para poderla difundir. Y aquí es donde entra mucho el trabajo de la UACJ con entes externos, como es el CONRICID, como es el CONACID, como son las casas editoriales, pues para darle esa proyección a la investigación. ¿Qué les parece si hacemos una pausa para, después de ella, platicar un poco sobre este sexto seminario entre pares? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que vamos a estar viviendo este 4 y 5 de septiembre? Porque cuando alguien comienza sus procesos de investigación y va creando conocimientos, ¿qué es lo que sucede con un estudiante cuando concluye su tesis, Claudia, y que sabe que en verdad su proceso fue interesante, fue enriquecedor, y que está aportando algo en ese tema? Pues, muchas veces el investigador o el estudiante recién egresado está un poco perdido porque por estar concentrado en su investigación no sabe cuál es la mejor manera de divulgarlo y en la actualidad existen revistas depredadoras, existen journals que no son de buena calidad, que están haciendo negocio con las investigaciones originales de estudiantes y profesores. Entonces, es una preocupación muy actual que viene a resolver este, o de la que viene a hablar entre pares. ¿Qué te parece si con esa preocupación, pero no para quedarnos en ella, sino para darle respuesta, hacemos una pausa y regresamos. Amigos, regresamos, estamos hablando de este sexto seminario entre pares donde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es sede este 4 y 5 de septiembre. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Estudia Biotecnología en la UACJ. Te gustaría resolver problemas relacionados con procesos biotecnológicos en el área agroalimentaria, ambiental y de salud. Biotecnología en la UACJ es la carrera para ti. Obtén tu ficha antes del 15 de octubre. ¡Yo soy UACJ! Desde la ciudad de Cantera y Plata, el sistema zacatecano de radio y televisión felicita a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez TV por su quinto aniversario. Estamos convencidos que la calidad humana seguirá siendo la columna vertebral para este medio de comunicación de contenidos educativos, culturales, incluyente y alternos con servicio a la comunidad, comprometidos con la sociedad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! Amigos, así es, este 4 y 5 de septiembre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es sede precisamente de este, entre pares, este sexto seminario que organiza la universidad junto con el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica con RICIT. Y bueno, el día de hoy nos están acompañando el doctor Juan Francisco Hernández, coordinador de investigación y posgrado del Instituto de Ingeniería y Tecnología y la maestra Claudia Ibedle Garreta, precisamente también participante de esta coordinación de posgrado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Y estábamos teniendo esta preocupación que yo creo que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan estaban, ¿qué sucede con todo este trabajo de investigación? ¿Dónde podemos encontrarlos? Hoy con las redes sociales, con la proliferación de páginas a veces no autorizadas, a veces no bien calificadas, se está vertiendo mucha información que parece científica, que parece tecnológica y que da certeza a muchos de los temas que inquietan a la sociedad en el mundo. ¿Qué está pasando en eso, maestro? ¿Qué están observando? Ok, para que una información tenga validez científica y sea de utilidad para la sociedad, tiene que ser evaluada, tiene que haber sido creada científicamente. Entonces, aquí es donde entra la evaluación entre pares. Una tesis de licenciatura, de posgrado, de doctorado, es evaluada entre pares. Se tienen evaluadores internos y externos que dan certeza y dan validez a los resultados de una investigación que se realiza en cualquier parte del mundo. La mejor manera de hacer que esa información viaje o fluya a través de todas las redes de información es a través de la publicación científica, no a través de la tesis misma que muchas veces se queda en los repositorios institucionales. Ahí es donde entra la publicación de artículos revisados entre pares, o como dirían en inglés, peer-reviewed articles. Entonces, esa revisión entre pares es la que le da la validez, la certeza y la calidad a un estudio. Obviamente, cuando la casa editorial tenga todos los sistemas de calidad de revisión, editoriales, política editorial, el número de revisores que sean variados de diferentes países, de muchas instituciones, ¿para qué? Para que la sociedad tenga realmente una información y el acceso a una información creíble y veraz. La sociedad, pero también los investigadores, porque en ocasiones los investigadores están buscando en el mundo a alguien que trabaje quizás sus mismos temas o que le den continuidad a esas propuestas de investigación. Así es, el investigador, una vez que concluye su proyecto, el siguiente paso que va a buscar es el que exista una divulgación, porque en la medida en que su trabajo se ha divulgado y también retomado por otros investigadores en el mundo, es el impacto de su investigación. Y también, como universidad, pues estamos interesados en que esas investigaciones, después de haber invertido tiempo y recursos y esfuerzos en alcanzar esos resultados, pues tengan un impacto en la sociedad misma, que es a través de la divulgación de los resultados. Entonces, el investigador, en este oficio de su investigación, lo que busca es la divulgación y existen diferentes métodos para que se divulguen. Uno de ellos es el de la publicación en revistas científicas, que es ahorita lo que está más en boga, puesto que al ser periódicas y con periodos de tiempo cortos, tal vez son mensuales o trimestrales, son las que están más a la vanguardia en los temas de investigación, más que los libros que tienen publicaciones más espaciadas en el tiempo. Entonces, es de ahí de donde surge la importancia de las revistas científicas. ¿Por qué un maestro, una maestra investigadora, investigador, puede caer, maestro, en manos de una revista o de una publicación, inclusive ahora digitales, no arbitrada, no calificada? O sea, ¿todavía se dan estos casos? Definitivamente sí, hay una serie de revistas depredadoras que su única misión es generar capital para ellos. Entonces, se disfrazan con nombres similares, crean ISBNs, ISSNs, y entonces crean una pantalla, una pantalla de simulación en donde puede caer el investigador en sus garras y publicar una buena investigación, en una mala revista, e inclusive generar un impacto negativo para su investigación. Por eso es importante que los investigadores, los científicos, estén atentos, conozcan de primera mano cuáles son esos espacios que con certeza le van a dar divulgación a su trabajo. Sí, también existe el riesgo de que al entregar los productos de investigación a una revista, pues se firma un contrato de cesión de derechos, entonces algunas veces puede caer en la trampa de ceder derechos importantes de sus investigaciones que pueden derivar en patentes o en otros desarrollos tecnológicos y eso es algo que está ocurriendo actualmente en el mundo y que es una lástima porque es prácticamente un robo de los productos de investigación. Y además porque es el trabajo a veces de años de investigación, a veces no solamente es un investigador, a veces un investigador se llega un equipo de trabajo que van avanzando y van logrando resultados muy interesantes y que de la noche a la mañana por desconocer todos estos procesos, pues caen en manos de personas, de organizaciones, de timadores que pueden hacer perder todo ese tiempo. Claro. Este 4 y 5 de septiembre ya se están reuniendo, precisamente se estarán reuniendo en el Centro de Convenciones y Vélez, maestro. ¿Quiénes se darán cita? ¿Quiénes estarán ahí y cómo correrá el programa? Ok. ¿Quiénes nos vamos a dar cita? Principalmente va a ser gente del consorcio de CONRICIT, académicos de todas las universidades, miembros de este consorcio, que son desde la UNAM, Politécnicos, INVESTAD, Hospitales, Centros de Investigación, Institutos Tecnológicos y casas editoriales de renombre mundial. Entre esas casas editoriales que nos vienen a visitar destacan Elsevier, CIMAC, Wiley, Springerlink, Cielo. Entonces prácticamente todas las grandes editoriales del mundo, Thomson Reuters, van a estar aquí. ¿Para qué? Para generar ese ecosistema de investigación, ese ecosistema editorial para que nos pueda ayudar a todos los investigadores en México a darnos tips, a darnos información en cómo producir mejor investigación, en cómo difundir mejor la investigación en revistas que tengan mejor impacto. El año pasado fue precisamente en San Luis Potosí donde se desarrolló la edición número 5 de Entrepares, ahora es Ciudad Juárez en sede nacional, con estos ponentes a nivel nacional e internacional que estarán presentes, donde se espera que asistan más de 2.500 investigadores, profesores y estudiantes por día. La comunidad científica es la invitada junto con la académica y estudiantil de posgrados de las instituciones miembros del CONRICIT. Así es que se garantiza precisamente un acceso simultáneo de mil personas mediante conexión remota a todas las instituciones miembros del CONRICIT vía video streaming, así es que estén pendientes de todo este trabajo electrónico, quienes los ven en otras partes del país o del extranjero. Y bueno, la sede será el Centro de Convenciones y Vélez de Ciudad Juárez, donde la entrada es libre y encontramos que será un muy buen momento para dilucidar, para encontrar entre pares respuestas a las necesidades de la divulgación y comunicación de la ciencia. Dentro del marco de este evento, hay un evento con causa, maestra Claudia, muy importante que me gustaría que nos compartieras para que quienes asistan participen de él. Sí, la actividad con causa que se organiza para esta edición, que es en Ciudad Juárez, es la donación de útiles escolares a una escuela de la comunidad taromara. Entonces, para todos los asistentes va a estar ahí un módulo de recepción de útiles escolares. También si no pueden llevar, ahí mismo se venden unos paquetes para que se vean entregados. Entonces, esta es una donación que hace todo el consorcio con RICIT a la escuela. Pues, actividad con causa y esperamos que tengan muy buena respuesta. Maestro, una invitación a la comunidad científica, académica, estudiantil de la región o del país. Claro que sí. Este evento es único. Se celebra cada año, se invierte mucho dinero de la sociedad, de nuestros impuestos, en traer las grandes casas editoriales. ¿Para qué? Para que sepamos cómo publicar, dónde encontrar información y cómo lograr esa unión entre las casas editoriales, entre los revisores y nuestros investigadores, alumnos de posgrado y de licenciatura. Entonces, no sólo se lo abro a la comunidad universitaria, a las comunidades de los tecnológicos, sino a la sociedad civil, a la sociedad juarense, que nos visiten, que vayan. ¿Por qué? Porque vean cómo trabajan sus impuestos. No solamente la ciencia con las casas editoriales, sino cómo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hace eventos de calidad, trayendo gente de calidad de todo el mundo para la sociedad de Juárez. Pues, Maestra Claudia, Doctor Juan Francisco, muchas gracias por acompañarnos y pues aquí nos estamos viendo, ahí en Cibeles, este 4 y 5 de septiembre. Así es. Gracias. Muchas gracias. Amigos, gracias por vernos y escucharnos. Gracias por vernos y escucharnos. Continuamos en la programación de UACJ TV. ¡Gracias por vernos y escucharnos! Gracias. Gracias.